¡Aplausos! Señoras y señores, aparece Temperley, por supuesto. Como siempre, la mejor camiseta del mundo, que la debes tener rojo y todo, los gasoleros, hoy con la alternativa linda, hermosa, es preciosa esa. Blanca con la franja celeste que cruza el pecho de izquierda a derecha caliente que tienen los gasoleros, pantalón blanco con vivo celeste, también las medias blancas. Ahí está, ahí está el equipo de Walter Perasso, que hoy sí o sí se tiene que quedar con los tres puntos. Arrancó el encuentro aquí en Turdera, entre Temperley y Mitre de Santiago Lestero. Ahora, el número dos, que era Pires, rechazo de Segovia, no podía recharte. Cuidado con esta, le queda el número diez que le pega al arco. Se salva Temperley. De zurda, Mavilla, de derecha, Arturia. Al arco, ¿eh? El arquero, Chafe, que hizo la seña, vino al centro. Adentro, el rebate, la saca el arquero. Impresionante, bárbaro, los dos de Arturia, de derecha. Ibañez, que no podía la parar, lo tocan abajo al número nueve, pose, le pegan al arco. ¡Oh! Y otra vez se salva Temperley. Rechaza el número seis, Medillam. Cuidado, de cabeza, salía Rago. Y hay falta contra el arquero de Temperley, porque el número nueve, pose, lo bajaba como tuvo que salir. Cabezazo del animal, le pegó al arco. Media vuelta, avisó Temperley. Ferrari que manda al centro, Mazur, que la saca. Y otra vez el cabezazo de Ferrari para Mieres. Mieres que manda al centro. Rago que no sale. Señores, se salva de milagro, Temperley. ¡Vamos, vamos! Arrancó el segundo tiempo. Pero por ahora está cero a cero de Temperley y Mitre. Le va a pegar de zurda al arco, va a dar rebote el arquero y entra la pelota. En el arco de las vías. A ver, hagámosla bien. Vino el centro al arco y está Travesaño. En el Travesaño de hoy se fue la pelota. Espectacular los de Mavilla. Se metían con pelota y todo. Si llegaba a entrar la pelota de Mavilla. Había inventado una media chilena. Mirá bien por Ibañez. Se va hasta el fondo, lo toca. No pasó nada. No pasó nada, Gasolero. La tiene Sosa. Sosa lo habilita al Chucky. Puede estar el primero. A ver qué pasa. Rebota la pelota y se va a lateral. Vamos, Temperley que mejora. Vino el centro otra vez. Mazur que no puede cabecear. Ahí está. ¡Gol! 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 Sí. ¿De quién? De Temparre lo hizo mi amigo. A los ocho minutos y medio, Temparre empieza ganando el partido. Y te lo dije, en el arco de las vías otra vez. ¡Hicimos otro! Lo hizo Ibañez, señores. Es el recuperador que tiene Temparre. Saca a Escolari. El animal que cabecía. Media vuelta. Está Arturi, 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 Arturi. ¡Gol! 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 ¿De quién? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Demperrey lo hizo Marcos Arturria a los 13 minutos! ¡Demperrey 2! Mitre de Santiago del estero cero que ven por el capitán. Señores, ¿cómo aguantó la pelota? Todos festejan con el animal López. Arturria que lo va a abrazar. Mavilla levanta el pie, abracaricia la pelota, la saca el número 3. Le cae al capitán, al mejor jugador de la cancha, que es el animal López. Sigue el animal que se pone el equipo al hombro. ¡Vino el centro! ¡Oh! ¡De pecho! ¡De pecho le da al número 4! ¡Miren la pelota al arquero! ¡22-30! Bien por el Chucky. Todos van, todos son solidarios. Van a la pelota, la pelota al medio. Hablo de Temperrey. Le pegó como venía y ahí, mano córner a Isaac de Arco, dice. Da campo. Se viene Temperrey con el pibe, Richarte. Richarte, ¿para quién? Para el jugador y la regui. Y la regui la pide, Richarte otra vez. El pibe se mete en el área, puede mandar el cito. Está el tercero de Temper, le puede ser. ¡Qué lástima! No le puedo dar Kruger ni el Toro Souto, señores. Pero qué bárbaro del pibe, Richarte, que está habilitado. Está el tercero, puede ser. Y la regui, la regui, la regui, la regui. Sigue la regui. Alguien que la pida. Le llega a Sosa. Sigue Sosa. No importa. Segundo partido que lo gana. El primero había sido frente al Magro. Un 4 a 1. La gente se ilusiona otra vez. Señoras y señores, ganó Temperrey. Y sí, hay fiesta en el sur. La familia más grande vuelve a sentirse contenta. Disfrutando de esta gran victoria. No me importa el que esté enfrente. Si era de menor o mayor valor. El CL lo gana. ¡El Padre! ¡El Padre! ¡El Padre! Contundentemente 2 a 0. Podría haber sido más. Tal vez no tanto. No es exagerado. Pudo convertir que es lo más importante. Qué buen fin de semana vamos a tener. Qué semana vamos a tener hasta el viernes. Que estemos viajando. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!